La Nueva Lema Tan solo pido un poco de tu amor para calmar esta sed de amor Que me atormenta más al pensar que tus caricias nunca tendré Que me atormenta más al pensar que tus caricias nunca tendré Música Cuando en las noches tu imagen viene a mí Y entre mis sueños soy quien te da calor Si con el tiempo pudiera yo ser dueño de tu corazón Si con el tiempo pudiera yo ser dueño de tu corazón Y de tu vida y de tu amor Y de tu vida y de tu amor Música Si con el tiempo pudiera yo ser dueño de tu corazón Y de tu vida y de tu amor Y de tu vida y de tu amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Y que? como dice que no estaba Y aquí estoy yo, Chacarón y la nueva crema Un último encuentro amor ideal Que me dé su calor, que me dé una ilusión Y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Y a veces tuve yo una mujer entre mis brazos Pero nunca hubo amor Ese amor de verdad y todo, todo acabó Y como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Como el viento se fue el amor Con sabor, con sabor, con gusto Busco un encuentro, un amor ideal Que me dé su calor, que me dé una ilusión Y que me haga cambiar lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Lo que busco yo es el amor Cuando buscando, encuentro ese amor Oye, José Luis Oye, José Luis Como el viento se fue el amor 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 Que va, que me queda Que el flor de primavera Que va Que voy a ser ¡Gracias por ver! Si te vas, que me quedas, si te vas, que condenas De vivir atormentado, dolor y desesperado Si te vas, no habrá razón para vivir Si te vas, que me quedas, flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Las cosas que quedan en casa, todo me habla de ti Y de noche en la suerte por el cielo, voy esperando si vendrás Si te vas, que me quedas, flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Si te vas, que me quedas, flor de primavera Si te vas, la soledad vuelve hacia mí Ya no llores, ya no sufras Julia Fuente, ya sabía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si te vas, que me quedas, si te vas, que condenas, el vivir atormentado, dolor y desesperado, si te vas, no habrás razón para vivir, si te vas, que me quedas, un flor de primavera, si te vas, la soledad, vuélvete a mí, las cosas que quedan en casa, todos me hablan de ti, y de noche a noche me consuelo, solo esperando si vendrán, si te vas, que me quedas, un flor de primavera, si te vas, que me quedas, un flor de primavera, si te vas, la soledad, vuélvete a mí. Si te vas, que me quedas, un flor de primavera. ¡Suscríbete al canal! Quiéreme como te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar, no sufrirás con mi querer, y serás feliz como yo. Siénteme como te siento yo, si piensas mucho en mí, si es así yo te diré, cuán feliz es el de ti mi amor. Quiéreme como te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar, no sufrirás con mi querer, y serás feliz como yo. Quiéreme como te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar, no sufrirás con mi querer, y serás feliz como yo. Quiéreme como te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar, no sufrirás con mi querer, y serás feliz como yo. Quiéreme como te quiero yo, ni pienses que te voy a dejar, no sufrirás con mi querer, y serás feliz como yo. Quiéreme por favor, quiéreme por amor, quiéreme con ternura porque tú, eres todo lo que tengo yo. Quiéreme por favor, quiéreme por amor, quiéreme por favor, quiéreme por amor. Quiéreme, quiéreme por amor, quiéreme, quiéreme por dulzura.